¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que aunque Selena Gomez y Demi Lovato ya no sean amigas, sigue habiendo un cariño mutuo entre ambas. O al menos así lo dejó claro Selena Gomez, al elogiar y confesar que Demi es una de las mejores escritoras de todos los tiempos. Por eso y te presentamos Selena Gomez demuestra una vez más su cariño por Demi Lovato. Sin duda alguna Selena Gomez y Demi Lovato tienen mucho pasado juntas, y es que recordemos que ambas se conocieron cuando eran tan solo unas niñas y comenzaban en el mundo del espectáculo en Barney y sus amigos, antes de pasar a Disney Channel para protagonizar sus propios programas, los hechiceros de Weaverly Place y Sony entre estrellas respectivamente. Sin embargo, la última vez que Demi dejó entrever que aún mantenía contacto y una buena relación con Selena fue en 2017, cuando habló de lo valiente y fuerte que fue el le intérprete de Luke Angernao tras su trasplante de riñón. Creo que es una mujer muy fuerte, estoy muy feliz y orgullosa de ella, le dijo Lovato a People. Y aunque esta fue la última vez que el le intérprete de I Love Me elogió a Gomez, Selena no ha desperdiciado la oportunidad para expresar su admiración y cariño hacia Demi. Por lo que en esta ocasión no fue la excepción, y es que Google escogió a Selena para hacer un pequeño video donde respondiera a algunas preguntas respecto a la música, promocionando así YouTube Music. Creo que tenemos a algunas de las mejores letristas del juego en este momento. Dua, Ariana, Taylor, Demi, estas artistas simplemente están mejorando el juego con sus letras, me hacen sentir tan feliz. Es solo esa línea que te lleva a una canción en la que estás como espera, tengo que escribir eso, expresó Selena. Sin embargo, por el momento, Demi se encuentra promocionando su nuevo sencillo Still Have Me, su primera canción desde que ella y Max se separaron, donde habla de cómo los saltos son ahora bajos, pero no dejará que eso la deprima. Aunque antes de su separación, recordemos que Demi se vio obligada a defender públicamente a Max, después de que lo acusaran de tener una gran obsesión con Selena, tras sacar a la luz tuits, comentarios y clips del actor hablando de su amor por Gómez. A lo que Lobato aseguró que todas esas capturas eran falsas. Es muy triste cuando la gente publica falsas imágenes para poner a las mujeres una contra otras. Si las mujeres tienen un conflicto, eso es entre ellas, fueron algunas de las palabras de Demi. Así que sin duda alguna, aunque el drama continúa, Selena simplemente quiere mostrar su cariño y apoyo a Demi. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.